Qué cara más bonita Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbran mi corazón Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla Qué cara más bonita no se deja de hablar Ella no mira y me mira Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita no se deja de hablar Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita no se deja de hablar Qué cara más bonita no se deja de hablar Qué cara más bonita no se deja de hablar Soñando pasó la noche Veo que me da su amor Luego despierto del sueño Que solo me encuentro yo Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita a mi me da Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita no se deja enamorar ¡Ay Dios mío, qué linda! Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita a mi me da Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita no se deja enamorar ¡Ay Dios mío, qué linda! Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita no se deja enamorar Que cara más bonita no se deja enamorarla 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 ¡Ay Dios mío, qué linda! Que cara más bonita no se deja enamorla